La Corte Suprema falló a favor de los 309 profesores que se querellaron contra la Corporación Municipal de Punta Arenas por el no pago del bono de subvención adicional especial correspondiente a 2010. Este bono es de carácter extraordinario y no imponible. Su pago se realizaba en diciembre, periodo 2007-2010. El alcalde Emilio Bocasi pretende adoptar las medidas pertinentes cuando la información al respecto sea entregada de forma oficial al municipio. La pena que debe cumplir la municipalidad corresponde a la cancelación de 1.200.000 pesos a cada uno de los profesores, cifra que asciende en total a cerca de 308 millones de pesos.